¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Una puta! ¡Arre! ¡Una puta! Hoy voy a improvisar hasta que me queme la garganta No es cierto, este color es llanta Claro, a Chile yo vengo con los dos de aguacate Pero vengo con el pan de chocolate ¡Aguas! Así que caile, así que caite En estos momentos sabes que ya no tienes jale Eres buen rapero, pero nada de freestyler Escribes mejor las cosas que haciéndose un cobarde Yo no me hago un cobarde Yo más bien me hago de huel de la polla más grande Y claro, a Chile mi rima siempre se expande ¿Qué pasó? Ya que de mí me he dicho hijo de tu puta madre ¡Una puta madre! Se pone feroz, este hijo de perra se pone a tos Pero cuando me pongo de riero ya no pasó Eres ala porque no sabes lo que pasó No sabes es que pasó Yo soy el ala porque frente de tos te pongo un balazo Y claro que me diste payaso Que es un cuerpo de pollo pero lo pongo en el caso Tú me das un balazo y me disparas Obviamente lo haces camarada Pero no lo hace porque no me ha mirado a la cara Eso se llama de cobarde Dispararme por la espalda Dispararle por la espalda Pero todos que disparen todos por la cuadra Y claro no sé yo no soy el que te... Disparas y yo no soy el que te ve con una cara más rara Hey una cara más rara pero no creo hermano Dices que la cuadra la que te está apoyando Soy un ingeniero, ya lo he recalcado Soy experto en la escuadra porque te estoy apuntando Te estás apuntando Eres un ingeniero porque los planos ya estás apuntando Y claro no sé si esto tú me estás observando Que tu pinche construcción y digo la estoy cagando Última ¿Eso es un arquitecto o estás pendejo? Es un arquitecto entiende por favor Yo soy ingeniero experto en la innovación Por eso mi mente ya no se basa abajo de un renglón Tres, dos, uno, cero